hoy tenemos tarta de queso con frambuesas los ingredientes son 50 gramos de mantequilla y 200 de galleta maría vamos a derretir la mantequilla en el microondas mientras vamos a ir triturando la galleta maría una vez tenemos las galletas trituradas agregamos la mantequilla derretida y volvemos a triturar hasta integrar y formar una masa con esto cubriremos el molde con la cuchara nivelamos con el fondo de un vaso y refrigeramos 15 minutos mientras tanto pondremos en remojo 4 láminas de gelatina durante 5 minutos en agua fría mientras batiremos 200 ml de nata o crema de leche junto con 25 gramos de azúcar que me ha ayudado la princesa sofía muy bien vamos aprendiendo la batiremos bien mientras tanto escurriremos las hojas de gelatina le agregaremos una cucharada de agua gracias princesa sofía le agregamos una cucharada de queso y llevamos 10 segundos al microondas en otro bol agregamos el resto del queso mezclamos bien para deservar la gelatina y la agregamos junto con los 25 gramos de azúcar batiremos todo unos 2 minutos sacamos la nata montada de la nevera y la agregamos al queso integrándola de forma envolvente de arriba hacia abajo ahora rellenamos la base y nivelamos con la ayuda de una espátula y la refrigeramos durante unos 15 minutos mientras dejamos en remojo otras 4 láminas de gelatina en agua fría luego las escurriremos y mezclaremos con la mitad de la mermelada de frambuesa y la llevaremos 10 segundos al microondas agregaremos el resto de mermelada mezclando bien y ahora si cubrimos la tarta con la mermelada cubriendo toda la tarta luego la decoraremos con unas frambuesas frescas y dejamos refrigerar durante al menos 3 horas esta lista para desmoldar y perfecta para hacer a que es súper bonita espero que les haya gustado y recuerden compartir y regalarme un me gusta mil gracias chau 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 chau